Shalom Rastafari, como durante estos tiempos las semanas, las lecturas semanales de Rastafari se han enfocado en Abraham queremos comunicar un poco acerca de su majestad imperial, Jalislasio I y como él es en muchas y en todas formas, en todas maneras, el verdadero Abraham es decir que Abraham solamente fue un tipo que es una representación pero no completa de lo que es su majestad imperial la palabra manifestada en carne, a su perfección entonces vamos a repasar un poco de lo que habló el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy en el recibir a su majestad imperial en la estación de trenes, creo que en Washington DC en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica y vemos aquí como su majestad imperial y como todo África y no solamente África, pero África principalmente debe de reconocer y respetar y dar honor y crédito acreditar él, quien causó todas cosas ser para África lo que hoy en día es sin agregar la confusión y la corrupción que existe pero tenemos que acordarnos que antes de su majestad imperial con la excepción de Etiopía un imperio cristiano anteriormente judío un imperio siguiendo judaísmo pero más que el judaísmo sino que la tribu de juda en Etiopía con esta excepción el resto del continente conocido hoy en día como África y no es justo decirlo porque le roban la parte de Arabia que corresponde al continente de África el cual en tiempos anteriores antiguos se reconocía como Etiopía en los tiempos antes de su majestad imperial el continente al cual hoy en día se refieren como África estaba repartido en pedazos como pastel entre sus dueños imperios supuestamente o imperialistas europeos no fue hasta que la presencia de su majestad imperial declaró, testificó y es el sello y la señal de las cosas que son han sido y van a ser no fue hasta que su presencia fue manifestada que todo esto cambió y ese continente ese continente llamado África hoy en día poco a poco con la ayuda de su majestad imperial fue liberándose del yugo de sus colonizadores de sus oprimidores y empezaron a nacer le a Abraham o al verdadero a su majestad imperial naciones y sin duda no hay nada que nadie pueda decir creas en la Biblia o no él es padre de muchas naciones y veamos aquí lo que tiene que decir el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy y no vamos a leer el discurso completo o el saludo completo pero dice desde la visita a los Estados Unidos de su majestad imperial casi una década atrás hemos visto una de las más extraordinarias revoluciones en la historia y eso ha sido la apariencia en la escena mundial de 29 países independientes tal vez las palabras nos confundan de 29 naciones independientes y esto que nos dice nos dice que el padre de esas naciones sea simbológicamente o sea directamente o sea una como se dice el padrino sea de la cualquier forma que sea la verdad es que su majestad imperial jugó un gran papel y tomó el personaje y la responsabilidad para asegurarse que nacieran a él muchas distintas naciones las cual él unió en su capital de Addis Ababa bajo el la unión africana AU African Union un tipo naciones unidas pero correspondiendo a las naciones en el continente reconocido en los tiempos modernos como África ahora dice la apariencia en la escena mundial de 29 países o naciones para que sea más clara más claro independientes dentro del corto espacio de menos de 10 años quien puede hacer esto sino Dios incluyendo más de 150 millones de personas liberando más de 150 millones de personas vamos a leerlo otra vez desde la desde la visita a los Estados Unidos de su majestad casi una década atrás hemos visto una de las más extraordinarias revoluciones de la historia y eso ha sido la apariencia en la escena mundial de 29 naciones o países independientes dentro del corto espacio de menos de 10 años incluyendo más de 150 millones de personas liberadas la conferencia reciente recientemente citada en la capital de su majestad sirvió yo pienso para traer juntos unir en un grande movimiento cooperativo las gentes veamos aquí tenemos dificultades viendo aquí lo que dice las gentes de la mayor parte de estos países y el éxito de la conferencia fue en gran parte llevado a cabo al liderazgo de nuestro distinguido invitado y por esto y por lo que ha hecho en su propio país sus esfuerzos para mover su país adelante y para establecer una mejor vida para su gente y sus esfuerzos vemos aquí a través del mundo cual cubren un periodo de más de 30 o 40 años y aquí es donde vamos a finalizar tomamos una foto de la información y pues ahí es donde finaliza así es que para finalizar solamente recordamos nosotros siendo la conciencia del mundo recordamos quien es el padre de muchas naciones Abraham solamente un tipo su majestad imperial Jalislase I escogido de Dios león conquistador de la tribu de Judas rey de reyes de Etiopía en Cristo Jesús la expresa imagen de la palabra manifestada en la carne Shalom